Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno, y acaban de darle la visa de trabajo a la Yaya. Un aplauso, Jailin. Sin ti, se jode ese país. Mira, ojo, ojo. Somos la primera plataforma que lo hace público. Esto ya, cuando comenzamos hace una hora y pico. ¿Cuánto tiene el Envigua? Hay una hora y pico ya. Más de una hora porque comenzamos antes. Temprano, con 47. Con 7 minutos. Ya no había llegado la información, pero dejamos, incluso este en vivo tenía otro título y se lo cambiamos el camino. Claro. Lo desmontamos al otro, para que usted tenga la información. Miren, vamos a hablar de las cosas como son. Yailin tenía una situación. Una situación del caso aquel. Ojo, Yailin tenía dos visas, Jota. Una visa de trabajo y una visa de paseo, de visita, de visitar Estados Unidos. Yo tenía dos visados. Según me comentan, y es la información que comparte el abogado que le ayudó a conseguir la visa, ella tuvo problemas con la visa de paseo. Ok. ¿Me entiendes? Ajá. En la visa de paseo, si tú incumbras, dices, ok, tú no puedes, tú tienes dos funciones. Si tú vas a pasear a Estados Unidos, tú no puedes trabajar porque tú no entraste con ese permiso. Aunque tú lo tengas. Si tú vas a entrar con ese permiso, ok, tú compras tu pueblo y cuando tú, el agente de migración, ella te pregunta, ah, ¿cuál es el motivo de usted entrar a Estados Unidos? Ah, mira, yo voy a hacer esto y esto y esto. Ok, dale. Son dos vainas diferentes. Ahora, si el agente de migración se da cuenta, Jota, de que tú fuiste con la de paseo y laboraste y entraste con unos cuartos y te vi en que tú entraste con un dinero y una vaina y un pan parejo, que es más y menos, jodida. Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es pasear y otra cosa es trabajar. O sea, tú puedes solicitar. Yo conozco personas que tienen hasta tres tipos de visas. Tienen visa diplomática, visa de trabajo y visa de paseo. Tienen tres tipos de visado. Entonces, este visado que vamos a colocar en la foto de Jailín, contenta, feliz, con un agente de seguridad allá en la embajada, JJ. Ella fue a tirarse, ¿verdad? Hacer la entrevista y la vaina. Esta visa, JJ, es una visa para trabajar. Y usted dirá, ok, ¿y qué va a trabajar Jailín? Bueno, pues das el caso de que Jailín tiene actividades pendientes con el señor Aaron Duhar, ¿te acuerdas? Sí. Que se está hablando de que él está negociando con una compañía que ha trabajado este visado de Jailín. Pero yo te voy a leer aquí lo que dice el abogado que ayudó al papeleo, al trámite, al procedimiento de Jailín, a obtener la visa. Este señor que se llama, aquí lo tenemos, déjame leer aquí la información. Él se llama el licenciado Fernando Núñez. Dice, Jailín, la más viral, visada, la justicia de Dios es la más fuerte. Te felicito y gracias por confiar en nuestro trabajo y tener gente tan seria y honesta. Oye, Jota, en tu fabuloso equipo de trabajo. Parece que alguien se hizo garante de algo ahí. Nuevamente vamos a las grandes urbes en los encuentros programados con tu empresa. Donaciones, premios, videos y media tour. Oye, Jota, te lo mereces. Quedamos a tu orden. Dice el licenciado Fernando Núñez, ¿quién fue que le ayudó a conseguir el visado de trabajo a Jailín? Cuando digo que le ayudó es que son personas, son agentes migratorios, Jota, o asesores migratorios que te dicen a ti cuáles cosas tú tienes que tener a la mano y cuáles procedimientos tú debes agotar. Ojo, Jota. Según el plan de entrada de Jailín a los Estados Unidos, es para lo siguiente, Jota. Ella tiene, ella tiene aquí, Jota, Jota, una nueva empresa programada con tu empresa. Me imagino que es Life Nation, la vaina esa que ella tiene ahí. Jailín tiene unas actividades de donación en Estados Unidos, según él aquí. ¿Cómo? Tiene una intención de visitar algunos premios, Jotas, videos musicales y también hacer un media tour. Aunque usted no lo cree, eso es trabajo porque tú estás promocionándote. Te lo mereces, quedamos a tu orden. Y bueno, nos confirma esta noticia la foto de la más viral con un agente de seguridad, me imagino, por el uniforme que tiene del consulado americano de la República Dominicana. Póngame la otra foto de la agente de seguridad. Lo que nos confirma la noticia, Jota, Jota, de que a la más viral le dieron una vez más la visa de trabajo. Visa de trabajo. De trabajo, ahí está. Jota, Jota, ¿usted qué cree? Mira, yo estoy feliz, no lo voy a negar, estoy feliz por mi prima Jailín, la más viral, la chivirica putona, papi ven y detona. Ella se merece irse de aquí porque aquí Jailín no hace nada. Jailín aquí está para los perros, que salga, que cruce la frontera. Como que para los perros, ya ven tú tiras los perros. Sí, 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 no, que cruce la frontera y que se ponga para lo suyo, porque hay muchas deudas que pagar. Y que para los perros, oye, y que para los perros. No, no, y Cataleya requiere gasto, así que... Yo quisiera saber con quién Jailín va a dejar a Cata. Chama, pero tú si eres chismosa, de verdad. Yo no he visto... Recuérdate que Cata está en proceso de visado porque su papá le está solicitando también su procedimiento. Porque Cata es ciudadana, es ciudadana americana. Excelente hasta ahí. Pero nada, ojalá que ella aproveche todas estas oportunidades, que trate de que los fanáticos que todavía le quieren... Mucha gente en diarrea, como está diciendo Jailín ahora, que decían que Jailín iba a viajar, que por aquí, que ya... Tú no me vas a tener en ningún momento de que ella volviera a viajar. No, porque yo sé que ella tuvo una situación focal de paseo. Cuando Jailín estaba con Tecachi en el Revolu, en la vaina, ella estaba de paseo. Claro, por eso nunca la vimos en... Incluso, recuérdate que ella la anunciaron en una actividad, en un concierto. Y ella no cantó, ella fue de host. Sí, yo puedo... Ella fue a beber ahí en el coro, para disfrutar. A trabajar, Jailín, a trabajar. Ahora ella tiene la oportunidad de ir a trabajar. Cuando ella fue a trabajar con visa de trabajo fue cuando la llevó a Andújar. Y yo... Y también me agradezco que ahora puede viajar y que ojalá que le vaya bien y pueda resolver el problema económico que tiene con Andújar. Y salir de eso también, porque eso es un atraso. Y darle las 15 canciones que le faltan. Y pagar lo que debe. Y salir de eso y que fluir también, que tanta sal para Jailín. Para que se lidere. Y hay que ver la posición de Andújar, porque Andújar también tenía los derechos de los paris de Jailín. Yo no sé si a esa gente le pagan los cuartos a Andújar o si llegan a un acuerdo con Andújar, porque Andújar también puede objetar a esto. ¿Me entiendes? Recuerda que el problema de Jailín y Andújar es por eso. Es por los paris, por la fecha y por el cumplimiento del contrato, que esto, que aquello, que el diablo y que fulano. Sí, pero ellos deberían llegar a un acuerdo, hablar como personas civilizadas y ya. Porque tampoco vamos a durar toda la vida. Los 15 años de que Atújar todavía Andújar y Jailín en discordia. A la jadalera de moño. Y es lo mejor para ella, para que siga y continúe su carrera. Porque te voy a decir una cosa. Hay gente que espera. Y no, y al final de la jornada, si Andújar le suma a ella, que ella le diga, mira, tal vez en ese momento. Claro, gana cumplir con lo que es claro. Y vamos a seguir trabajando, porque yo lo que necesito es dinero. Claro. Y ya, que es así. La gente evolucione. Y yo espero que Jailín, después de toda esta tormenta, haya evolucionado. Ojalá que no vaya a hacer show para allá. Ni a aflajarse con nadie, ni a incumplir reglas para allá, que vaya a trabajar, concentrada y a pagar sus deudas. Ojalá que así sea, mi hermana. Ojalá que así sea y no se ponga ya a estar dejando pelota a ninguna mujer que esté con 69. Porque te caches, yo me imagino que ella tiene su otra mujer. Porque imagínate, han pasado ya mucho tiempo. Ahí está. Bueno, enhorabuena para Jailín, que creo que yo siento que es más de Media Tour. Siento que es más de esto, de promocionar, de qué sé yo. De ir a algún premio también, JJ. De ir al Gordo a la Flaca. Porque, ¿qué te digo? Jailín ahora mismo no tiene una canción de que pegar, de que para todo así, que va a explotar. Jailín no está en su prime, no está en su momento, como estaba en un momento con Anor, cuando fue. Que eso se puso así, de discoteca, de mujer y la gente. ¿Entiendes? Lo que es la energía dominicana, lo que es el patriotismo dominicano. Nosotros apoyar a esos artistas cuando logran alcanzar un estatus poco regular para otras personas. Yo no creo que sea de que ella se pare, yo lo que entiendo es que ella iría a un premio, que lo mencionan ahí. Incluso lo menciona el tipo que le ayudó a conseguir la visa. Parece ser que ellos consiguieron alguna carta, alguna invitación de alguna premiación que quiere que Jailín participe. Porque eso es así. No, no, ese tipo tiene que ser un maestro para haber conseguido ese. No, no, es que eso se consigue otra, porque por ejemplo, ahora mismo, Jailín es negocio para Univision. Jailín es negocio para otra plataforma que maneje la producción de algún premio. Ah, yo mira, porque eso es así. Esa visa de trabajo es con la invitación de quien te está solicitando hacer una labor allá en Estados Unidos. Ustedes dicen que yo quiero sacar visa de trabajo para yo echar, para poner uñas o para yo ir a Salonia para allá. Eso no es así. Usted debe tener una certificación y la embajada va a verificar de que esa empresa esté en tu vida, paga su impuesto, está registrada, está en la buena, está al día. Y usted entonces está en el lado de que sí se le está solicitando por su servicio. Entonces, lo que me da es de que Jailín estaría presentado en algún premio. En algún premio, va a hacer algún media tour, va a ir a algún... A mí lo que me da es que esa solicitud se la dio o Univision o Telemundo, Jailín. No, pues te aseguro, tú sabes que sí. Univision o Telemundo. Univision tiene la mano metida ahí. ¿Entiendes? El Gord y la Flaca tienen esa entrevista. A mí me va por ahí, me va por ahí que hay alguien de una cadena o de esta envergadura que le dio esa carta porque yo no, o sea, no estoy diciendo que no, Jota, pero Jailín no tiene un like no de actividades ahora mismo, no tiene una pegada en Estados Unidos que tú digas, coño, está pegada con tal canción, mira, que puede ser esto, puede ser aquello, ¿me entiendes? Me da más premio. Bueno. Más premio, más presentación a los premios. Y entrevistas. Ahí Jailín está de trabaqueando, de que mira, va a invertir esto por aquí, esto por allí. Muchas ocasiones ellas mismas, esas cadenas, te pagan un dinero, te hacen las gestiones, pero para que tú le de la exclusiva de todo. Claro. Tú le vas a hacer programas de la cadena de ellos en el Mediatour. Tú vas a las emisoras de ellos en el Mediatour. Tú vas a hacer el premio de ellos en el Mediatour. O sea, te están dando los cuartos, pero te lo van a sacar. Vas a promocionar algún producto que esté afiliado a esas cadenas televisivas. Hay algo, hay algo ahí. Pero nada, señores, estallería más viral visada una vez más con visa de trabajo. Usted tiene todos los detalles aquí, recuerde suscribirse. Nos vamos. Vamos a saludar a todos los que están aquí, Jota, ahora mismo, ahora, ahora. Ahora mismo, me gusta. Saludos para Alexandra. Dice Alexandra, ¿qué fue lo que dijo Alexandra por ahí ahorita? Déjame ver qué fue lo que dijo. Bueno, mientras tú buscas lo que dijo Alexandra, yo voy a saludar a Iris Vázquez. Vamos a saludar a nuestra fiel seguidora Yusita. A María Piñera, que nos encanta porque nos envía mucho super chat. A Priscila Alba, a Erika Torres, a Elitana, Elitana. También vamos a saludar por acá a Esperanza y a Elizabeth Valentín. Bueno, te cachas en Alemania, Jailín, Estados Unidos, para los próximos días. Es lo que dije, Jailín tiene una buena rescisión allá ahora mismo. La gente no está muy en Jailín y la gente no está en Jailín. La gente está más en Elbo Chinche. Es más, si tú te das cuenta, hasta el mismo faranduleo ha bajado muchísimo. Sí, mucho. Hay una baja fea del faranduleo. Pero bueno, ahí está. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones. El artista dominicana va para Estados Unidos. Siga aquí, meta manos, recuerde suscribirse. Nos vemos el lunes. El grupo completo estaremos acá. Y el lunes le vamos a dar una noticia también en la Meca Urbana. Así que meta manos, recuerde suscribirse. Nos vemos. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana.